bienvenidos al canal gracias por estar aquí en el vídeo del día de hoy les estaré mostrando a la organización de especias y también una receta rápida de cómo hacer una carnita guisada en la olla de presión así es que gracias por estar aquí espero que les guste el vídeo y no olviden regalarnos un like compartir y suscribirse si todavía no lo han hecho y ahora vamos al proceso para organizar las especias voy a estar utilizando miren les quiero mostrar acá estos frasquitos son cuadrados porque lo que tengo aquí son la mayoría de los frascos redondos y algunos las cantidades especias que tienen son pocas entonces voy a utilizar estos de 2 onzas y estos de 4 onzas es este es un proyecto que he tenido ya desde hace tiempo acá tengo las tapas y ellos vienen con este en uno chiquitito que colapsa si se necesita yo tengo este otro más más grande pero vamos a ver cómo vamos en un proyecto que he tenido pendiente porque por mucho tiempo yo he guardado las especias así a veces voy reciclando frascos de vidrio y voy guardando pero necesito organizar que me quepan más que estén más que estén más organizadas y estandarizar los tamaños para para que quepan mejor en esta canastita entonces eso es lo que voy a estar haciendo hoy les voy a mostrar las diferentes especias que tengo la verdad que en la cocina es muy variada y el canal yo lo hice pensando en compartir recetas salvadoreñas pero lo que yo comparto es lo que hago al día a día y nosotros no tenemos digamos como un solo tipo de cocina que con qué así que cocinamos valga la redundancia en casa más sino que siempre estamos cambiando y teniendo una variedad porque si se nos antoja un tipo de comida digamos para mí es muy importante tener las especias para hacerlo en casa y esto especialmente ha sido así porque yo tengo sensibilidad a los alimentos y a veces se me antojan comidas de ciertos digamos restaurantes o ciertos tipos de cocina pero lastimosamente no los puedo comer porque pues los efectos a veces duran hasta semanas entonces eso es lo que me ha hecho ir experimentando con diferentes tipos de especias y lo que ha hecho que esta colección vaya creciendo aunque hay un hay más pero por ahora esto es lo que les voy a ir mostrando conforme vaya sacando los frasquitos le voy a ir mostrando los diferentes tipos de de especias no quiero que este vídeo se me haga demasiado largo porque es más que todo relacionado a la organización aquí tengo hierbas que he ido secando estos son chiles que son de los árboles que están afuera en la maceta este es albahaca y esta es semilla de semilla de apio este año voy a cosechar bastante esto creo que será la mitad de lo que va a salir les quiero mostrar tengo lo que me salió del año pasado solo salió este frasquito hoy creo que voy a tener todos o tres de estos frasquitos y lo que quiero hacer es una mezcla de especias molidas en lo que voy a llevar esta esta semillita que la puse en otra especie creo que no es una vamos a mostrar en el vídeo que tengo una mezcla de especias que hice y le puse la semilla del del apio les quiero mostrar al revés lleva un poco de trabajo o estar limpiando la semilla porque hay que ponerla secar así es como estoy secando la este es esta fiat o muy se llama ese lo hago en tintura así es como va la semilla del del apio hay que ponerla secar hay que irla desgranando de esta forma quiere paciencia y y luego hay que irla pasando por él por coladores finitos para irle sacando el exceso de polen de las flores que quedan que eso es lo que se ve como un polvito pero es el polen de las flores porque todo esto está limpio entonces así lo que tengo allá en el recipiente era el doble de esto entonces me falta esto y el árbol el árbol la planta todavía tiene más que las estoy dejando que maduren porque ésta tiene mucha semillita verde lo que pasa es que el viento me dañó las plantas y las tuve que cortar temprano pero como éstas de acá todavía están verdes entonces está no sirve para para plantar pero sirve para cocinar porque contiene el aroma muy bien voy a comenzar a organizar esto bueno les quiero un poco conforme va organizando espero les quiero mostrar acá ya comencé algunas recibí esta resta delicioso regalo este ya lo puse en el frasquito es el de la mezcla para vista y ya lo utilice y si está muy rico entonces ya saqué la lista de ingredientes y vamos a estar haciéndolo más adelante porque si me gustó y si se me termina pues lo quiero replicar o por lo menos una versión parecida entonces esta es la que tengo estas son hierbas para pizza este es de pimienta con naranja este tengo las cinco especias chinas pero les quiero mostrar que también tengo esta mezcla y esta solo dice mezcla de especias entonces esta varía un poco esta yo la hice yo hice la mezcla de especias yo la molí y esta la compré porque me dio curiosidad pero lo único que yo no le puse fue licorice no sé cómo se llama licorice en español ahí se los voy a dejar escrito en en la pantalla y tiene este este se me hizo curioso pero ya lo vi aquí creo que es cardamomo negro se llama que se utiliza para las especias para las comidas saladas yo lo tengo entonces creo que lo único que el mío no tiene es este licorice pero tiene jengibre anís el cardamomo negro clavo canela y pero que se me olvida como se llama pimienta y casca cáscara de naranja y culantro o la semilla de cilantro seco y este me estoy tratando de el enel donde me parece que no es enel eneldo es dio bueno voy a buscarlo y les digo se me olvidan los nombres en español y es lo único que hago así es que no sé estoy en problemas este es muy rico pero a mí no me gusta mucho el sabor de la zona el sabor de las no les estoy poniendo a todos el cosito este de plástico porque yo prefiero es sacar con la cucharita entonces por eso están quedando así las etiquetas se las voy a ir escribiendo más tarde porque estos frascos vienen con un tipo de etiqueta como este o puedo ponerle esta voy a ver como a estos que les fui poniendo esta gris entonces voy a ver qué hago si uso esto o si uso los blancos voy a ir marcándolo para que no se me olvide algunos y sé lo que es pero lo que son especias molidas por el aroma sé pero no quiero estar destapando los todos así y viendo este quiero ver este si me cabe esta es otra de mis especias favoritas estas son tiene muchos beneficios este en la medicina tradicional china y también en la cocina asiática quiero mostrarles como llevo el progreso asi asi que voy a este queda esta orilla pero esto esta bien porque me va a servir para para poner como el sobre de esto esto no lo quiero poner en un frasco porque lo tengo para algo especifico entonces va bien va a quedar asi y acá este va en la otra canastita de estas porque el mueble tiene dos canastitos entonces esto va en en lo que sigue estos estaban aquí así encima de estos bueno unos estaban abajo los que cabían quedaban así encima y yo lo que quiero es quitar eso de tener todo esto subido uno sobre el otro y creo que tengo suficiente espacio para acomodar en las dos canastitas estas son las que las que mas uso el del otro sobre del tandoori lo puse acá y si se ve en la cámara ok y los mas grandes esos se quedaron ahí ahí están a ver si se puede ver como la paprika que eso lo compro por la libra porque lo uso mucho la cúrcuma y esto esto se van a quedar así en estos frascos esta sopa es una sopa que lleva yogur es una sopa agria parecido a la sopa de la la cabeza de la vaca lo único que el año pasado yo estaba haciendo la dieta keto un kilo y la hice con harina de almendras pero la harina de almendras no es mi favorita para muchas cosas entonces la he ido comiendo despacio era más pero ahí la hemos ido consumiendo poco a poco esta sopa la tarjana lo que tiene si están preparando alimentos para guardar para que duren largo tiempo están trabajando en la preservación de alimentos este es muy bueno porque dura mucho tiempo no se arruina lleva yogur es fermentado es muy bueno este verano voy a estar haciendo de nuevo ya empezó a salir el tomate de nuevo entonces voy a hacerla de nuevo pero la quiero hacer con la harina normal que le va así es que esa se va a quedar allí y cabe en el otro canasto que de estos que está allí abajo entonces eso es como va lo ideal para mí sería hallar estos frascos también cuadrados así más grandes para que el espacio se pueda aprovechar mejor porque con los redondos no es igual también estos se van a quedar a ver si no lo pueden ver a ver déjenme bajarlo estos se van a quedar así en el redondo porque estos son los que yo más uso ahí tienen las cucharitas este es el orégano el orégano le di una media molida para que para reducir el tamaño acá están las semillas no las semillas aquí está sarutega siempre se me olvida savory tarragon no sé cómo uno es sarutega que no sé cuál es o saturega y el otro se me olvida el nombre esos también los molí estaban enteros y los molí un poco bien bien molidos no pero un poco nada más y el curry quedó acá en este quedó muy bien perfecto el curry lo utilizo mucho como en las recetas de singapore noodles si no lo han visto los invito a que vayan y lo vean bueno esto sería por lo de la organización de de las especias digamos voy a acomodarlas allá en el mueble que le van y en el mueble que le van bueno en el mueble donde van y voy a seguir terminando de empacar me falta esto pero este quizás va a ir en en frascos como los redondos porque cuadrados ya no tengo estos son de 4 onzas y estos son de 2 onzas entonces de 4 onzas ya no tengo más lo ideal quizás sería tener de de 8 o de 16 onzas para poder poner todos esos más grandes pero vamos a ver más adelante los voy a seguir buscando estos no me costaron tan caro me salió como a 35 centavos el frasquito pero me han servido muy bien puedo ver que va muy bien así es que voy a continuar haciendo esto de organizar las especias y después les muestro lo demás bueno acá tenemos la carne esta es carne de costilla sin hueso pueden utilizar con hueso si quieren he puesto ahí una cebolla y tiene una cucharadita de achiote y sal y pimienta eso es todo lo que le puse y la dejé sazonando entonces vamos a poner allí una cucharadita más o menos una cucharadita de de orégano en realidad esta carne ustedes le pueden dar el sabor que quieran si le quieren hacer en curry le pueden poner curry si la quieren hacer estoy poniendo una cucharadita de menta pero creo que voy a poner un toquecito más si lo quieren hacer en mole lo pueden hacer en mole las opciones son infinitas estoy poniendo una cucharada voy a poner dos cucharaditas de sazonador casero si no tiene sazonador casero le voy a dejar el link abajo en la descripción si quieren hacer la receta si no tiene sazonador casero puede poner acá un poco de comino pimienta paprika o pimentón y cualquier otra especie que a usted le guste ahora voy a poner un poco de apio congelado tengo el apio congelado porque a mí me gusta guardar vegetales en el congelador entonces hoy es un día de esos súper lluviosos allá afuera llueve sin parar ahora en el salvador la carne guisada típicamente se hace con tomate fresco y pimiento y cebolla y a mí me encantaría poder hacer eso pero no tengo tomate fresco bueno tengo congelado pero estoy haciendo un guiso rápido entonces estoy poniendo más o menos una taza de salsa de tomate multiusos que también le voy a dejar el link ahí abajo en la descripción si no tienen esta salsa pueden licuar cuatro tomates frescos un cuarto de cebolla tres ajos y un chile pimiento y cilantro y ya lo sazonan con un poco de pero no necesita si ya lleva el sazonador casero no necesita sazonar la salsa y le ponen cualquier hierba aromática que quieran albahaca le pueden poner yo estoy poniendo esto porque lo estoy haciendo rápido y espero que a alguien le sirva la receta si quieres utilizar salsa de frasco digamos como este aunque este no es de la tienda de hecho en casa por eso es que yo hago todo ese tipo de preservación de alimentos que ustedes ven porque cuando tengo algunas cosas que hacer y no puedo ir a la tienda y no me gusta estar corriendo a la tienda por una cebolla entonces por eso yo hago eso estoy poniendo aquí este frasco es de 32 onzas entonces eso es más o menos lo que estoy poniendo de agua si lo quieren más jugoso le ponen más yo le voy a poner un poquitín más porque la carne también va a soltar su jugo entonces tengan eso en mente los vegetales no se los voy a poner acá todavía aunque pudiera ponérselos si ustedes quieren hacer todo de una vez lo pueden hacer pero yo no lo voy a hacer y voy a poner aquí medio manojo de cilantro y medio manojo de perejil este viene fresco se mira bastante pero no es tanto solo es el esto que se ve que es mucho otra forma que he encontrado que me dure más tiempo que ponerlo aquí en la bolsa con una servilleta la servilleta absorbe la humedad y esa humedad a la vez ayuda a que esto se mantenga fresco pero este lo he traído de la de donde sea donde lo crecen directamente entonces está bien fresco y por eso dura más aunque claro de la tienda también puede durar si no está tan que voy a poner allí dos cucharaditas de sal estoy utilizando esta sal de grano grueso pero pueden utilizar cualquiera que según que están con esta no se sube mucho la presión me la regalo mi amiga y creo que eso es todo lo que voy a poner va a la olla de depresión porque es algo rápido la olla está déjame ver si la puedo mostrar ahí está la olla entonces todo esto lo vamos a meter aquí son más o menos seis tazos de agua lo que lleva y cerramos le voy a poner la presión al máximo de presión que de la que de la olla y el tiempo lo voy a poner puede ser de media hora a 45 minutos aunque la carne la carne de costilla es dura entonces yo le voy a poner 45 minutos al máximo que de presión si lo ponen en su olla de cocción lenta le tienen que dar ponerla en la temperatura alta y dejarla toda la noche o saber que la van a poner bien temprano en la mañana y va a estar hasta la tarde porque si tarda mucho alguien más pidió de esta carne de costilla y estaba quejando de que estaba demasiado dura y es que la carne fresca es así muchos están acostumbrados a la carne que a diferentes tipos de carne digamos entonces eso es en 45 minutos volvemos y la otra cosa que tengo aquí que les quiero mostrar es que tengo zanahorias no tengo mucho me quedan dos y no guardé en cortes gruesos tampoco porque todos los hice en casi todos porque tengo estos dos encurtidos tengo ejote congelado hoy es un guiso de congelados miren están así y eso va a ir allá y voy a poner un poco de papa eso es todo lo que les voy a poner si tienen whisky pueden poner whisky calabacita yo tengo calabacitas ahí pero las quiero para hacer un pan no estoy segura si se lo voy a poner el guiso o lo voy a hacer un postre no sé bueno ya una vez que le pongas la verdura les muestro qué más es lo que voy a poner bueno así va el guiso delicioso el aroma espectacular y ahí está la carne cocida aquí lo que hago es que le saco las hierbas aromáticas por lo general ellas se mantienen juntas entonces las sacamos las pueden dejar si quieren yo prefiero sacarlas esto huele riquísimo perfecto para estos días de frío esto ya está cocido déjenme probar de sabor para mí está bien necesita más sal pero pruébenlo y si a ustedes les gusta le pueden poner más sal entonces acá lo que voy a hacer es ponerle los cejotes porque a mí me gusta con muchos vegetales algo que no le voy a poner ahora porque no tengo pero que me gusta mucho si ustedes tienen es plátano en México se le conoce como plátano macho el plátano que se frita vamos a poner zanahoria voy a poner papa las cantidades de verduras al gusto estoy poniendo dos zanahorias estoy poniendo más o menos media libra de hotes y estoy poniendo unas cuatro papas grandes esto ya una vez que está cocido esta es una olla grande de seis cuartos creo que es esta olla una vez que esto está cocido yo lo congelo en porciones y le voy a poner calabaza porque extraño el plátano me quiero un toque un toque dulce digamos porque no es muy dulce eso ya deja el gusto pueden poner este es una calabaza guatemalteca la que tiene yo le llamo la calabaza del pescuezo largo pero pueden poner esta también este tipo creo que en inglés dice butternut no se como se llama en español o también pueden poner este tipo cualquier tipo de calabaza que a ustedes les guste entonces como para mí está bien así de sal y todo las verduras van a soltar un poco más de sabor pero ya una vez que esté cocido al final lo voy a probar de nuevo si necesito sal ahí estoy utilizando como unas dos tazas de calabaza cortada pero eso ya es al gusto y luego voy a hacer de nuevo este lo voy a poner a cocinar de nuevo a presión por 5 minutos porque la verdura se cocina rápido y eso es todo así es que en más o menos una hora he terminado mi guiso y tengo allá papas cocidas le voy a hacer un puré aunque esto no lo voy a acompañar con puré sino que lo voy a acompañar con quinoa pero voy a ir por algo más saludable y voy a acompañarlo con quinoa porque este lleva papa y y y y y